La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNCH cumple hoy, 14 de junio, 42 años de creación y es en el marco de sus celebraciones que durante este último fin de semana desarrolló diversas actividades académicas, culturales y de recreación, destacando entre ellas la 42 Jornadas de Actualización Jurídica que se desarrolló de manera virtual y que reunió a grandes profesionales, locales y nacionales, quienes estuvieron a cargo de diversas e importantes ponencias. La vocación de cumplirse 42 años de vida institucional de nuestra querida Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de esta ilustre Universidad de San Cristóbal de Huamanga, hago les llegar a todos ustedes mi cariño y mi saludo fraterno. Son 42 años de historia porque por las aulas de la Facultad han transitado generaciones de estudiantes, generaciones de docentes, generaciones de personal administrativo, quienes poniendo alma, corazón y vida, coadyuvaron a ese propósito de lograr profesionales al servicio de la sociedad. Estudiantes que llegaron a distintas partes del Perú con muchas ilusiones para ser abogados y lo han logrado. Docentes que poniendo su ciencia experiencia se empeñaron en forjar ideales, forjar una formación académica sólida en el personal administrativo coadyuvando a este propósito. En esta trayectoria histórica no olvidemos aquellos que entregaron su vida, como el doctor Hugo Luna Ballón, el doctor García Caperetti y Cisneros, que fueron cegadas y olvidas por balas asesinas. Con ocasión de este aniversario, les hago llegar mis mejores orgullos hacia el futuro. Gracias. Un saludo a la institución, a la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga y por supuesto a su Facultad de Derecho que hoy cumple, o que esta semana se encuentra de aniversario. Les agradezco con absoluta franqueza que hayan pensado en mí, que me hayan convocado como abogado joven, pero principalmente como ayacuchano. Y además docente de la Casa de Estudios desde este año. Les agradezco profundamente ese reconocimiento y los felicito por esta coordinación académica y este desarrollo que vienen realizando en torno a la academia. Porque este certamen, si bien tiene un propósito de aniversario, tiene un común objetivo denominador, que es fortalecer la academia, traer expositores, convocar a expositores para que la academia sea finalmente beneficiaria de este evento. Así que los felicito a ustedes, integrantes, los felicito a las autoridades de la Casa de Estudios y a toda la comunidad jurídica de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Mi reconocimiento sincero de un ayacuchano que ama su tierra. Igualmente también desarrollaron la Noche de Talentos Virtual, donde los estudiantes de Derecho demostraron diferentes habilidades artísticas. Y que la wider redes sociales se puede utilizar la Nación de Estudios y a toda la comunidad de Estudios y a toda la comunidad. Si. 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 Gracias por ver el video. Finalmente hoy desarrollaron la ceremonia central virtual, acá un extracto de lo que fue esta importante actividad. Colegas, alumnos, personal administrativo que debemos de consolidar y seguirnos a un compromiso a fin de poder siempre mantener en grande a nuestra facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Y de seguro que va a ser así porque se viene demostrando a nivel de docentes, a nivel de estudiantes y el personal administrativo, se viene demostrando que existe la identificación institucional en nuestra facultad. La misma que orienta y desarrolla una atención y un esmero por todos nosotros a fin de seguir acrecentando y estar orgullosos de lo que significa nuestra facultad de Derecho a nivel regional, nacional e internacional. Sumamente agradecidos por la atención prestada y a la distancia les envío un abrazo fraternal. Muchas gracias, distinguida concurrencia.